¡Sin que sirva de precedente, vamos a entrar en un camino desconocido! ¡Ahí! ¡Seguí, corrió lo que a mí me ha marcado! La cova del Sermitans, uno. Grimpada equipada, uno. ¿Vale? Y para aquí, que es de donde venimos, es esta, Vaga del Farel. O sea, vamos a coger la de Paracaldas, iríamos para allá, que es la pista ancha. ¿Vale? Nos vamos a meter por aquí. Lo mismo, esto está muy cerrado, ¿eh? Y no me meto. Si está muy lleno de zarza y tal, yo no me meto, ¿eh? Ya lo digo, si no está un poco sencillo, no, paso de tonterías. Pero bueno, vamos a empezar a andar, a ver cómo se plantea la ruta. Porque posiblemente es eso, que le dice, grimpada equipada, habrá alguna cadena, o alguna cuerda, o alguna grapa. Y seguramente es para subir a la cantidad, o posiblemente sería para eso. Bueno, de momento, de momento, no está tan cerrado que no podamos pasar. Es subidita, pero está bastante, bastante, estaba más sucia abajo. Aquí se va aclarando un poquito. Así que, como en teoría era medio kilómetro, bueno, medio kilómetro aquí se hace más lento, pero bueno. Que tampoco parecía que fuera mucha distancia, lo que es el primer objetivo. Que parece que era la, no, la grimpada, no me acuerdo si era un kilómetro y medio. Bueno, da igual. Aquí vamos. Está chulo, está chulo. Vamos a llevarlo así. Ah, bueno, esto debe ser. ¿Debe ser esto la grimpada equipada? Pues como sea esto, me río. Bueno. No, no creo que se refiriera a eso. No, no, no creo que por poner una cuerda digan como que es una grimpada equipada. No creo. Debe ser otra cosa más grande. Está chulo, ¿eh? Lo único, que no hay ni Dios. Aquí no te ve ni Dios. Porque esto ya ves, salió del camino, que ya por el camino no pasa nadie. Por el otro grande, imagínate por el pequeño. Estamos a domingo, pero es que tampoco va a venir nadie a pasearse por aquí. Los peligros que tiene un poco el trail así en descubriendo caminos es ese. Estamos un poco solos. Venga. Sigue para arriba, ¿eh? Bueno, al menos haremos positivo andando. Mira, aquí más cuerda. Aquí más cuerda. Tampoco es que esté súper fuerte, pero bueno. Mira, es un detalle, ¿no? Que ayuda un poquito a... Yo por lo menos que voy sin una mano, me ayuda un poquito. Si fuera así la cámara, sin problemas. Pero bueno. No va mal. Aquí que resbala un poco. Y seguimos subiendo. Mira, no he quedado más para no cansaros. ¿Eh? Los más altos serían allí, pero... Pero bueno, no sé. Este de momento vamos para arriba. Lo mismo... Llegado bastante arriba. No sé, estaremos a 500 sobre el nivel del mar o algo así ahora mismo. 500, algo así. Fijaros. Fijaros dónde estamos. Bueno, esto da igual el casco. Mira. Hay una ermita, teóricamente, por aquí cerca. Pero todavía yo creo que no hemos llegado. ¿Vale? Pero mirad. Venimos del senderito ese. Del senderito ese. Todo peñasco. Todo peñasco así. Bueno, peñasco. Todo no. Pero muy estrecho. Todo muy... ¿Vale? Muy húmedo. Hasta he pensado que en algo... He empezado a bajar un poco, ¿eh? Me ha llevado el camino para abajo y digo, ya veremos. No me fío. Digo, porque lo mismo me doy la vuelta, porque si voy para abajo no quiero. Yo lo que quiero es volver al camino aquel. No quiero hacer rodeos y cosas raras que no me lleven a ninguna parte. Aquí una cadena. Vamos a intentar engancharnos como podamos, con una mano. Y a ver si queda medio... Que esto se pueda grabar. Bueno, tampoco en principio creo que puedo subir sin... Se puede subir sin cadena. Las alfelines ultra agarran. Bueno, pues... Pues vamos a seguir, pero... Esto está divertido, ¿eh? Está divertido. Y otra cuerda plana para engancharse. Pero bueno, de momento no necesitamos engancharnos. Y ya empieza el sol, que es la parte de la cima arriba. Pero no sé, no sé a dónde me va a llevar esto. Todo muy guapo. Pero vamos, que tampoco quiero estar mucho rato por aquí. Si no voy a ninguna parte. Lo que quiero es hacer kilómetros y entrenar, no andar. Y sí, por aquí. Tampoco está muy claro a veces el camino, pero bueno, más o menos se va viendo. No está muy claro, ¿eh? Ya, mira. Mira cómo se ve el camino, tampoco. Bueno. Vamos a ver. Aquí a dónde llegamos. El camino tiene que ser por allí. Muy, muy estilo carrera, ¿eh? Muy estilo carrera. Aquí ya el sol, pero no nos equivoquemos. Que aquí tenemos el sol, pero ojo, porque luego a la vuelta nos metemos en la penumbra total. Penumbra total. O sea, que aquí el sol porque estamos en lo alto. Y de tarde nada allí el sol. Pero en cuanto nos bajemos abajo, todo penumbra. O sea, que no nos fiemos. Detrasarnos demasiado. Tengo que andar un poco más. Por aquí, a ver. A ver dónde vamos. Muy chulo, pero, pues ya digo, también es muy entretenido hoy. Tampoco me interesa. Mucha piedra grande ahí. Por aquí tiene que ser. Pero. Todo esto. Piedra. Bueno, como ruta, guapísimo, ya lo veis. En Caldas de Montbuy. Ya me diréis. Mira qué peñascos. Todo peñasco gigante. Bloque gordo. Pero. Bueno, voy a guardar la cámara. Voy a estar por eso. Voy a ver si encuentro algo interesante. Y si no, me doy la vuelta. Venga, hasta luego. Está chulo, está chulo. Hay que seguir las flechas verdes. Las flechas verdes nos van diciendo para dónde. Pero mirad, mirad, mirad. Uy, que me voy. Está divertido. Hay una cadenita aquí que no haría falta. Pero bueno, yo voy a ponerme la cámara fija aquí. Y ya sé que no va a ser súper grabación. Pero al menos, al menos, no necesitaré las manos. Es que ya es mucho. ¿Se ve? Sí, yo creo que se ve. Vale. Pues ya está, ¿eh? No tiene mucha historia, ¿eh? No tiene nada. La cadena, bueno, es una masa más. Tampoco es necesaria. Hostia, es pasada, ¿eh? Vale, aquí con cuidado. Un poco expuestos. Ya está. Un agujero. Muy bien. Buena vista, ¿eh? Sí, sí que estamos subiendo al peñasco. Al final hay subida al peñasco, ¿eh? Un poco difícil de encontrarla, pero... Pero sí que está. Bueno, bueno, estamos llegando arriba. Pero no sé si voy a llegar arriba del todo, ¿eh? No me quiero entretener. No me quiero entretener mucho. Esto luego hay que bajarlo. Es el problema que yo le veo. Y luego las señales no están tan claras como para subir. Las flechas. Para subir, pues más o menos tenemos la verde y roja ahí. Nos va avisando de la zona por donde hay que pasar. Bueno, me va a ver la mano. Bueno, si no eso tiembla mucho, pues allí había unas cuerdas. Allí había peñasco y unas cuerdas, pero eso es imposible. Con esa cuerda no se acuerda. Como lo va para subir, para escalar. O sea que supongo que sería como un anexo para si alguien hace una vía. Tener como un seguro, pero vamos, no te lo puedes enganchar ahí. Pero ya está aquí por la caminada. 15 de abril. No sé qué mes del sender. 15 de abril 2007. De Graons Els Hermitans. Vale, vamos por las grapitas estas. Vamos por las grapitas. Esto es como una mini ferratita muy simple, muy simple. No tiene nada. No estamos tampoco muy expuestos. No hay caída. No hay caída de altura ni nada. Llega arriba. Ya no me he complicado mucho. Es que es que digo, bueno, parece que me lleva un poco más arriba. Parece que me lleva un poco más arriba. Un poco más, un poco más. Y aquí estamos perdiendo el tiempo. Y allí todavía hay más alto que ello. Hay una casa allí en lo alto, madre mía, para llegar allí. Pues ya está. Yo creo que aquí sí que ya me doy la vuelta. Ya estamos en la parte de arriba del todo. Prácticamente de lo que es este. Allí como una caseta en lo alto. Ya está. Me doy la vuelta. No me complico más. Todo bajaba. Que son las 3 y 20. 3 y 20. 3 y 20. Y no es solo que tengo que volver. Tengo que ir más hacia Caldas para ganar algún kilómetro. O sea que vámonos, pero ya. Nos vamos ya. Dos cuerdas que os decía. Pero esto es una cuerda de escalada, pero está muy pasado ya, muy caducado. Y está allí como un seguro a más a más, supongo, para el que suba en vía. Supongo, ¿eh? Supongo, ¿eh? Que yo no entiendo mucho tampoco así de escalada así muy profesional, pero hay, hay, hay grapas, digamos. Hay argollas y tienen el mosquetón. Y allí supongo que tienen como una reunión bien montada. Se supone que segura, se supone que segura, el que lo sepa, habrá que ir por donde yo he ido y rodear por arriba hasta sumarte por arriba y bajarse a Rappel aquí. Pero bueno, ahí hay como una zona de piedras. Bueno, no he visto el desvío, pero posiblemente hay aquí algún caminito que te lleva justo ahí a la base de ahí donde bajarían, ¿no? Supongo. Pero está todo, fíjate cómo está esto de árboles. A lo mejor estaba abierto el camino, pero se ha tapado con el árbol. Aquí estamos bajando, buscando el camino, porque no está muy bien marcado. Me parece que era esta piedra por donde subió. Me parece que era esta. Pero digo, no está, no está muy claro. Aquí está la marca verde, era por aquí, por aquí. Y digo, tengo que ir deduciendo un poquito, un poco la idea y acordándome mucho de memoria de por donde he pasado. Que no es tan sencillo. Yo soy muy malo orientando, eso ya mi mujer lo sabe. Yo orientándome soy muy malo, muy malo. Con el coche sobre todo. Así que en montaña tengo que mejorarlo porque si no me perdería. O sea que dentro de lo que hay me tengo que espabilar. Que no me espabila, aquí están las marcas verdes, pero claro. Bueno, las ves a la pesa para ir para allá, para volvernos, las ves hasta que no estás... Bueno, vas confirmando, confirmando marcas. Intentando acordarte de memoria a todo lo posible de por donde has pasado. ¿Cómo que no corremos? Pues no corremos porque voy solo. Yo me parto de una pierna y a ver qué hago. Entonces aquí no podemos tontear. Vamos absolutamente solos. Aquí no pasa nadie. No podemos tontear para nada. Aquí hay que ir pie sobre seguro. Fijaros. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Alguien lo conoce? La subida al farel. Esta es la subida al farel. Los que hacen bici lo saben todos. La subida al puerto este, bueno, la subida al farel. Me parece que no me ha cosido en 6 o en 12 para arriba. Jodilla, ¿eh? Yo la he subido corriendo también. Y aquí hay un camping. El Pascualet. Y el campo de fútbol, no me ha cosido. Está para allá, me parece. Bueno, pues nada, nos damos la vuelta. 14,56 kilómetros. Hay que contar que he ido arriba al Picacho. Si no hubiera ido al Picacho, habría menos kilómetros. Con esto me salen unos 30, así que me voy directo para donde tengo el coche. Cuando esté llegando, no me voy al coche, sino que voy a la zona de series de cuestas de siempre. Y me voy allí a hacerme unas cuantas para subir del nivel y subir kilometraje y cumplir. Y ya está. O sea, ahora me salen casi 30. Bueno, no llega porque he subido arriba. 28 por ahí. Y luego me pongo a hacer series de cuestas de cada una. Es que un kilómetro, 500 y 500. Una serie un kilómetro, dos kilómetros y ya está. 3,34, 35 kilómetros o algo así cumplir. Venga. Seguimos. Tengo agua. Mira, ahora me queda esto más las dos botellas más lo mismo más o menos de isotónica, ¿vale? Esta es la de agua solo. Pero tengo que hacer la tontería de llenar agua. Porque he encontrado aquí un riachulito. Es una salida de agua, fijaros qué chiquitita. Una salida de agua, pero limpia, limpia. Que viene así de que rezuma de la montaña toda la zarza. Y esto está limpio, ¿vale? No es de ganado ni nada de eso. Así que voy a llenar aquí con cuidadito. Y voy a llenar un poquito de agua. A ver qué tal. A ver cómo está el agüita. Aquí en la parte esta parece que es la que está más limpia. Aquí en este lado. Ahí, ahí. Bueno, lo que pasa es que, claro, casi no llenas. Porque se me vacía, no hay poca profundidad. Voy a hacer como una pocita pequeña que se limpie de polvillo. Y cuando salga la pocita, meto el bidón que tenga más profundidad. Pocita hecha. Y ya se ha ido. He hecho aquí como un surco con la mano. Le hemos hecho la salida. ¿Veis que el agua corre? Si no corriera, sí que entonces estaría mal. Pero el agua corre. Mientras corran no hay peligro. Vamos a sacar aquí un rena cuajo. Este pobre, bueno, es que es de agua. Él es de agua. Se mete por el agua. Él es de agua. No tiene problema. Por si no se iría... Se iría para afuera. Es un escarabajo de esos de agua. No tiene problema. Está buscando, yo qué sé, un rincón donde meterse. Ah, se va para allá. Ah, me meteré. Ahora voy a soltarlo. Se está intentando... Ah, espérate. Ven aquí, pequeñajo. Ven. Lo tenemos aquí. Lo vamos a poner... ¿Dónde? Aquí. Ahí. Fíjate el tío cómo le gusta el agua, ¿eh? Le gusta, le gusta el agua. Bueno. Venga, vamos a lo nuestro. Digo que no pase el coche. No va a pisar el soplas. Venga, vamos a llenar... El escarabajo lo tenemos ahí. Y yo voy a llenar aquí. Que está el agua limpia, cristalina. Limpita, limpita. Ya está. Bueno, además llena un poquito. ¿Eh? Y ya está. Porque se trata de no hacer polvo que no se nos meta tierra. También se podría haber hecho aquí. La verdad es que aquí hubiera sido casi mejor. Hacer aquí el rincón. Ahí estaba casi más limpio. Bueno, pues ya está la tontería. Bueno, ya que he encontrado agua... Bueno, es un punto que... Si sabes que siempre tienes este agua cayendo, es fabuloso. Tú con que tengas un caño... Ya has salvado el día. Ya lo tienes arreglado todo. Ya sabes que no tienes que ir con tanta agua. Venga, seguimos. Graba, graba, sí. Bueno, iba a decir... Digo, ahí hay agua. Pero está cerrada. Es como un pozo. Hemos llenado la otra. Ya habéis visto el riachuelo. Y ahora estoy alargando hacia la otra banda. También voy hacia Sebastián de Bonmayor. San Sebastián de Bonmayor. Se va por varios caminos. Esto es un riachuelo que es el de antes. Es el de antes el mismo. Aquí estaría un poquito más limpia. Porque no ha pasado por ningún lado. Pero aún así tampoco... Tampoco nos pondríamos a beber, ¿vale? Pero bueno, estaría algo más limpia que allí. Que ya ha pasado por varias casas de allí. Y a lo mejor hay algo de ganado y... Ahí está peligroso, ¿vale? Pues nada, alargo muy poco. Llevo tres horas ya. Las cinco menos cinco, menos diez, más o menos. Y... Tres horas limpias. Llevo en realidad, pues llevaré tres horas y media. Porque he salido a la una y media. O sea que... He empezado a la una y media a correr. Bueno, pues... Alargando camino. Llevo ahora 20,65 kilómetros y 770 positivos. Tres horas limpias, ¿eh? Lo que hago es que he sacado un montón. Y ahora ya está. En diez minutos. A las cinco en punto me doy la vuelta. Porque se hace de noche a las siete. Me interesa al menos lo más gordo, pasarlo de día. Aunque esté un poco en penumbra cuando esté llegando, terminando. Lo más gordo, lo más técnico, lo más complicado, pasarlo de día. Bueno, bueno, veintiocho kilómetros y lo llevamos. Veintisiete, novecientos cincuenta. Veintiocho kilómetros y mil ochenta y cinco positivos. Y nos quedan de positivos que hacer todavía. Me parece... No, novecientos cincuenta. No, 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 no. Que va, no, no. Eso ya os cuenta que no. Llevamos... No, no, no. Porque hemos hecho otro camino variado. Entonces, no, no. Bueno, pues nada. Llevamos eso. Mil setenta. Mil ochenta y cinco positivos. Son las... Bueno, llevamos de tiempo total. Cuatro horas veintisiete la broma, ¿eh? Porque cada vez que grabo, cada vez que hago algo, me entretiene muchísimo. Solo sacar la cámara y tengo que limpiarla cada vez con el pañuelo. Cada vez que hago una toma. Entonces, es muy lento todo. Pero bueno. También me lo tomo con más filosofía y me va mejor. Porque cuando saltas a distancia así más grande que no estás entrenando, es bueno tomárselo con filosofía. Sin prisas. Que si no lo lesionamos, sin prisas. Cuando tengamos ya esta distancia otra vez cogida, que las piernas se acostumbren a tantos kilómetros, entonces ya vamos subiendo ritmo. Ya podemos... Exacto, sin cámara, podemos decir, venga, vamos hoy a darle un poco de vidilla a ver cómo nos sale, ¿no? Pero en realidad, ya digo, la cámara por un lado me parece perder tiempo, pero por otro lado me controla el sentido de que me hace, pues eso, como ahora andar, que a lo mejor estaría aquí corriendo para abajo, pues me hace subir un poco más tranquilo. Y también va bien para conservar mejor las piernas y que todo vaya asentándose. Ahora cuando lleguemos allá a la zona de donde hago las series, ahí haremos unas cuantas, porque fijaros que es de día todavía, o sea que tengo margen de sobra. Así que aprovecharemos para hacer alguna serie y sacar algún poquito más de deliver. Venga, aquí hay un poquito más de luz, un poquito más de luz. Nada, 35 voy a hacer ahora, son 34, 340, más o menos en esta serie ya saco 35 y algo. Esta es la segunda o la tercera que hago ahora de subir y todavía haré, yo creo que 3 más o menos. 3 y luego volver a donde tengo el coche que es para arriba y acumularemos, no sé, 150 de las series y 100 más de llegar al coche. Positivo, o sea, 250 más y ahora 1.180, 1.400 positivos, 1.400, 1.500 positivos, algo así, ¿vale? Y ya está, intentaré sacar los 40. Porque digo, ah, no me sale, pero luego digo, ah, venga, aquí nos ponemos con las series y al final todo sale, es cuestión de echarle paciencia. Y ya está, y me he puesto a grabar ahora, quería grabar cuando llevaba yo 38 o algo así, pero es que luego no se ve. Luego no se ve, esto ya está un poquito oscuro y luego la calidad de la cámara es peor, la calidad del vídeo. Pues vosotros lo veis que parece que está claro, pero los pisales se los ha ahorrado. No, no tiene la calidad, ¿vale? Porque no hay luz. Así que, ya está, llegamos abajo. Donde el otro día explicaba lo de las series. Te digo, yo tengo las series, casi todas, casi siempre, las hago cerca de casa, no las hago aquí, ¿eh? Aquí es bueno, depende si vengo con el coche. Pero tengo todo de pinchos. Las mallas flipas, ¿eh? Las mallas flipas lo bien que van, ¿eh? Ya las probé el otro día en 21K. Hoy las vamos a probar en 40 más o menos, 38 o 40K. Y bien, bien, ¿eh? Bastante bien, mucha compresión. Por eso hay que cogerse siempre, ya digo, con estas hay que cogerse dos tallas más. Dos tallas más, o sea, yo peso 64 y la de 60, de 70 kilos es la que debería coger. Pues no la he podido coger. La de 70, 80 kilos tampoco la he podido coger. Tengo que coger la de 80, 90 kilos. Ojo con eso, pero 15 euros. 15 euros. Son la versión running, no la versión trae. La versión trae vale 30 euros, ¿vale? Venga, vamos a darle para arriba a la serie. Vamos cansados, pero bueno, se va pudiendo hacer, ¿eh? He pasado por el coche, que pasaba de largo. De hecho, he bajado más bajo, el coche está más alto. He pegado un trago de agua, he dejado las botellas que daban por culo ahí atrás, las botellas vacías del agua. Me he tomado medio gel, que ya lo he llevado aquí, ahora ya lo he dejado al medio en el coche. Y he bebido agua. No he cargado, pero sí que he bebido agua para llevar esa ventaja y ya está. Con lo poco que me quedaba aquí ya me apaño. Y ya está. Las pruebas de la maicena. La maicena ha resultado ser mejor la maicena que la barrita esta. No va mal la barrita a trozos, pero da más sed. Se nota que da más sed. Caloría a lo mejor da un poco la proporción de chute, más o menos a lo mejor similar. Pero la papilla esta de la maicena no pide nada de agua, porque ya es húmeda. Inconveniente que ya tienes el peso. Pesa más, claro, que un trocito de barrita. Peso es mayor, pero ya llevas el agua. Entonces tú tomas, te da energía, te mantiene el estómago bastante fino, bastante bien. Y no te pide agua. Prácticamente nada. Casi como si no hubieras tomado. Poco, pero vamos. Casi como si no hubieras tomado eso. Este es el ritmo ultra. Trote cochinero. Haciendo despacito. Despacito, ya lo veis, muy despacito. Que puedo hablar. Despacito. Es que si no, nos morimos. Tiene que ser así. Pillar el ritmo. Una vez que le pille al ritmo, ya aguanta lo que quieras. No llevo ahora las pulsaciones. Iba a decir las pulsaciones que llevo. A ver. Dos. Voy al 86% de mi rango. Por eso, porque voy muy suavecito. Si fuera haciéndolas en condiciones, que solo hiciera serias, que no me iría a pegar el palizón de la tirada larga. Entonces sí que iría al 90%, al 92, al 93. Pero como, claro, veníamos muy cansados. Pues ya hay que ir 86% del rango. 86, 86. No se ve, 86. Sí, sí, no hay trampa ni cartón. Bueno. Pues seguimos. A ver si puedo grabar alguna toma más. Y si no, pues mira, dejamos aquí el vídeo. Y hasta luego les pongo lo que ha resultado. Pero bueno, ya aunque sea grabaré un momento en el coche llegando. Y grabo un momento. Mira, han salido tantos y ya está. Venga, tío, os quedáis muy bien. Hasta luego. Vale. Creo que se ve. Creo que se ve, ¿vale? Nada, ya hemos acabado. Lo único era simplemente poner esto para que vierais un poco... Es que lo vierais en persona, pero vamos, tampoco hay mucho que ver. Que vierais, han salido 40 kilómetros. Quería hacer 41, pero es que no daba. No daba. Ya tendría que haber hecho otra serie más. Y ya se me ha hecho de noche y todo el rollo. Es demasiado. Claro, la puedes hacer, claro que la puedes hacer, pero... Bueno, nos hemos pasado un poco de 818 de lo que tendríamos que hacer hoy. Porque, claro, el Polar mira y dice, hostia, lo normal es tanto. Pues hemos hecho el 818% de lo que esperan que haga uno. Y eso que le tengo puesto la versión pro, ¿eh? La versión de más de 12 horas a la semana. Vale, venga. Fecha 21. Agenda 21. Día de hoy. Y a ver si veo... Bueno, yo creo que lo veréis vosotros mejor. 5 horas 34 brutas. Sin pararlo. Ahora todavía aquí dentro del coche. 6 horas 12. Está al revés, pero bueno. 6 horas 12. ¿Vale? Eso es el total sucio, sucio contando grabar todo. Si no limpio, 5 horas 34. ¿Vale? Bueno, este no lo he parado. Llevo, no sé, 3 minutos aquí. Pues venga, vamos a ver la sesión. Entonces me dice que hemos hecho... Eso, 5.34. Distancia 40,05. Yo espero que se vea 40,05. ¿Qué más hemos hecho? Eso es ya la carga extrema. Carga de esta sesión, más de 8 días. Training, benefit, entrenamiento. Bueno, eso da igual, no entro. Las zonas de trabajo. Hemos trabajado en la zona 4 y la zona 3. ¿Veis? No hemos tocado zona 5 porque al ser tirada larga tienes que ir con menos aprete. No nos metemos en zona 5 como si fuera un entreno. Si fuera un entreno, ¿ves? Zona 4 la mayoría. Zona 5 nada o muy poco. No sé, un minuto, dos minutos en zona 5. Si... Espero que se vea. Si realmente fuéramos un entreno más corto, de 15 kilómetros o algo así, entonces meteríamos zona 5. ¿Vale? Un poquito, no mucho, pero meteríamos un poco en algunos puntos. ¿Qué más? Venga. Frecuencia media, 143 al 79%. Fijaros que yo siempre digo, intento ir más o menos al 82% en plano, pues hoy al 79%, pero claro, es que al final tienes que dosificar. Y ha bajado un poquito, pero aún así tampoco he ido tan flojo. 79% de media de rango, ¿eh? Supongo que ha sido real. Supongo que ha sido real. Porque cuando ese error se va a 180. Y ya está. Los desniveles. Calorías. 4.423. 3% de grasa quemado, un 40%, al ir un poco más bajo, pues en proporción, no es que gasten menos grasa. A ver, como te digo, que no nos equivoquemos. O sea, si yo voy más fuerte, no es que diga, ah, pues no gasto grasa porque van más fuerte. No, es que gasto también del otro. Y entonces la proporción que has gastado es más, digamos, más tirada al otro, o menos de grasa. Pero no es que la grasa, el cuerpo diga, ah, no voy a gastar grasa. No adelgazo porque voy fuerte. Como voy fuerte, no adelgazo. Tú adelgazas igual. Lo único que pasa es que también te comes de la rápida, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso, 40%. Velocidad media, 7,2 kilómetros hora, 18 de máxima. Yo lo tengo siempre en kilómetros hora, ya lo sabéis que me gusta más así. Lo veo mucho más controlable. Ruin en index excelente, 55. Mira, he subido porque estos días estaba con lo dentro, estaba al 52, por ahí me parece. Me parece que había tenido hace tiempo más, pero como, claro, estoy saliendo de la lesión, pues no tengo entrenos muy fuertes. Cadencia 77, cadencia máxima, este ya sabéis que lo dobla, 77 son 144, ¿no? 144 porque hemos andado algunos trozos grabando y tal, entonces ya no vas a 160 y pico. Si no, iríamos 160 y pico, 170 de cadencia. Si solo corres, 160 y pico, 170 de cadencia, porque solo corres. Pero como andes, ya la cadencia baja, ¿vale? Y cuanto más larga la tirada, más desnivel, más andas. Y ya está, desniveles... Altitud máxima que hemos estado, 546 metros, desnivel positivo 1.400 y desnivel negativo 1.465, 1.485, ¿vale? Aquí que no se ve. Y qué iba a decir. Este se come más o menos, cada 500 positivos se come unos 25. Vamos a poner 25. Podrían ser 30, 35, pero vamos a poner 25. Se come 25 positivos cada 500. O sea que aquí hay unos 75. Por lo que miré con el... Garmin... ¿Fenix 5 es? ¿Fenix? Sí, bueno, el Fenix 5X del Camille y sí, que él le ha marcado un poquito más en la Panky y más o menos es eso. Cuenta eso. 25 por cada 500 positivos se ahorra unos 25, ¿vale? Entonces, bueno, habría unos... Ponle 500, 1.500. Yo creo que sí. Cuando salga... Cuando pase al Strava, probablemente llegue a marcar en el Strava los 1.500 aproximadamente, ¿vale? Pues ya está. Aquí lo dejamos. Me voy corriendo. Son las 8 menos 10 de la... Menos cuarto. Me voy adelantado. Ya, ya toca, ya toca. Venga, hasta luego. Queda muy bien. Este era el entreno oficial. Yo le digo oficial, pero no es oficial, pero yo siempre le digo que una semana antes el entreno que hago fuerte, entreno oficial de las 5 cimas, de las In-Sins, que la hacemos el 28 en Breda, ¿vale? La carrera esta. Entreno oficial. Ya lo pondré en el título del vídeo, ¿vale? Entreno oficial. Luego nos queda ahora. ¿Cuánto tenemos? Nos queda... Si pudiera mañana hacer 10, no creo, pero bueno, si pudiera hacer mañana 10, lunes, ya veremos. Si no, pues no haré nada. Martes vamos a poner unos 15, 20. Miércoles unos 15, 20. ¿Vale? O sea, 40, jueves, yo creo que por lo menos 60. Si todo va bien y me encuentro bien, me he encontrado bien, si todo va bien, unos 60 kilómetros haremos antes de la carrera de la Sin-Sin, que son 50, ¿vale? Hoy hemos entrado 40, 1.500 positivos más o menos, ¿no? 1.400 y pico. Y la carrera es 50, 2.300. Bueno, ha sido un pelín corto para lo que es la carrera, pero sí que de trabajo semanal nos habremos ido, pues mira, 40 más 74 que llevaba, 114, ¿no? 114, me parece que son. Pues bueno, hemos hecho 114 kilómetros semanales y hemos hecho, tenía 2.700 más 1.500, 3.200, ¿no? 3.200, no, 4.200, ¿no? 1.400 más 2.600 y 4.200, pero da igual lo que sea. 4.200 positivos cuando la carrera es de 2.300 positivos en total semanal, o sea que está bien, ¿no? Hemos cumplido, no hemos hecho la carrera, lo suyo es llevar, pues que esta tirada larga la hubiéramos repetido semanas antes, la hubiéramos podido estar repitiendo varias semanas antes. Dos meses antes estuviéramos haciendo esto cada fin de semana. Eso es lo suyo, pero cuando se puede, no se puede. Vaya tostón de vídeo. Hasta luego, que nada muy bien. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.